Dale, Macarile ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree el estratocho Que no conoce a una ruana No sabe que es un costal Que nunca ha visto una espalma No se ha sentado en butacas No se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando Nunca ha visto una manía Con que se manea una vaca No ha hecho popo en el rastrojo No sabe que es una brojo No ha caminado entre charcos No se ha bañado con totuma Y nunca ha cocinado con leña No conoce la manguera Por donde ella echaba el agua Almuerzo nunca ha cargado Y una olla nunca ha lavado Y jamás se ha alumbrao con velas ¡Ay, si la viera! No hace un año que salió De la casa donde se crió Que sería lo que comió Que todo se le olvidó Ya no conoce los piojos Ni pulgas ni garrapatas La asusta una cucaracha Pero tuvo picaduras Hasta en la punta de las patas Nunca ha oído hablar de un fara De armadillos y de iguanas Ya no conoce las ranas Los grillos y las lombrices Y hasta con ellas jugaba Se le olvidó que en la changua La cebolla le da gases Es alérgica a la yuca El aguacate la brota Y la sardina le da grieras Que el chocheco no es comía Que el caldo es frijoles que es Que el ajiaco es sopaque Ahora es la comía escogía Y se crió con agua panela ¡Ay, tan exigente la condenilla! ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Los que en un tiempo Se las tiraban de alta Se creían mucho Pero nunca han sido nada ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Y que en el tiempo En que por ahí por naleaban Hacían sus fiestas Pero a mí no me invitaban Mírala como anda Como anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Ya le pasó el orgullo A la que era delicada Ahora sí me saluda Y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda Como anda de llevada Ahí está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba A la que novio le escogían Por ahí anda embarazada Y que es que de un policía A gozar la vida A gozar la fiesta A gozar la rumba Hasta que amanezca A gozar la vida A gozar la fiesta A gozar la rumba Hasta que amanezca Si un amor termina Si un amor termina Hay otro que empieza Si una rosa muere La otra florece Si un amor termina Si un amor termina Hay otro que empieza Si una rosa muere La otra florece Música Música Lo que uno se coma Lo que uno se beba Eso es lo que importa Eso es lo que queda La vida es muy corta Y los años pasan Una vez en cuando Hay que disfrutarla La vida es muy corta Y los años pasan Y una vez en cuando Hay que disfrutarla Música DJ Paul Antes de morirme Yo he pensado aprovechar Algunas cositas Que mi Dios me ha regalado Dicen que la plata Que uno gana Es pa' gastar Óyeme compadre Vaya sirviéndome un trago Dicen que la plata Que uno gana Es pa' gastar Óyeme compadre Vaya sirviéndome un trago Para que la plata Después que uno Ya esté muerto Si para el cementerio No me la puedo Llevar Pues yo nunca he visto Los entierros Con trasteo Y lo que he guardado Me lo quiero disfrutar Pues yo nunca he visto Los entierros Con trasteo Y lo que he guardado Me lo quiero disfrutar En mujeres lindas En mujeres lindas En lujo y cerveza Gastar sin pereza Cuando quiero celebrar En mujeres lindas En lujo y cerveza Gastar sin pereza Cuando quiero celebrar Y en ropa y comida Y como no hay amarrados En esta vida ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Semejante lujo yerno Que le llegó a mi compadre Ese si era El que le estaba esperando Ahora si ya no va a trabajar más Ahora si se sacó la pata del barro Ahora si ya no va a trabajar más Ahora si ya sacó la pata del barro Pa' que la gocen Con los doctores Con buena presencia Y de buen apetito Es pa' saudiamable Y muy acomedío Tiene pa' gastar Lo que quieran tomarse Y a lo que le salga Él le sale al rinco Carga los calzones Amarrados al puesto Y si es pa'l trabajo Él no se hace el pingo Ese es el arrecostado ¡Cómo no! Ese es el más consentío ¡Ya llegó! Y le llegó el arrecostado ¡Cómo no! Y ese si es el indicao ¡Sí señor! A mí me sacan ¡No se la fiesta! ¡Dale! ¡Masarile! ¡Cómo es el mundo Y las cosas de la vida Arrepentida Vuelve hoy la muchacha La que una tarde Dejó el rancho Y su familia Porque del campo Ya no quería saber nada Ahora regresa Buscando lo que aquel día Dejó en su vida Y ya no encontró nada Volvió la misma Que de todos se reía La que decía Que no bailaba Vaca ranga Y en esta vida El tiempo pasa Esa que tanto presumía No queda nada Y está llorando Muy arrepentida No que decía Que desagua no tomaba Ya no es tan joven Ya no eres tan linda No es que esté vieja Pero ya no tiene gracia Esta vida está tan dura Señores pongan cuidado Yo que trabajo al fornal Y a diario vivo arrendao Como no te vengo sueldo Si no trabajo no gano Como algunos que hay por ahí Les pagan por estar sentados A mi me toca sudarlas Y quiero hacer pa'l mercado Si ahorro y crío un ternero Pa' medias con el pesero Y si siembro alguna mata La mitad es pa'l tendero Todos se quieren llenar A costillas del pendejo Si el domingo no hay la plata Y se le antoja al patrón Recomiéndame en la tienda Primero me echa un sermón Y para la mantención De la vieja y los pelados Así sea el puro arroz O aunque sea un hueso pelado No queda otra solución Que salir a buscar fiel Y es allí donde comienza Pa'l pobre pingo el calvario Tengo que tener paciencia Y esperar ahí un buen rato Para que por fin me atiendan A hijos del supermercado Y a gozar Con los dodores DJ Ball Una noche peleé con mi vieja Y le dije mi hijita ¿Por qué no cuadramos esta situación? Estoy al cuello con tus cantaletas Y tus alegatos Y mucha labronca Te vas o me voy Pero ella sin hacerme caso Siguió embejucada Y no quiso prestarme ninguna atención Se paseaba pa' adentro y pa' afuera Toda endemoniada Y con voz temblorosa Me echó este sermón Oígala, oígala Y me dijo que yo era un canalla Que yo era un tirano Que era sinvergüenza Que era tomatrago Que era mujeriego Lo más descarado Que era un mal marido Tenido y patán Que a la moza le daba de todo Y que de lo más caro Que en cambio para ella Ni un tris de mercado Que si algo le tiro Es lo más ordinario Y que en ninguna parte La saco a pasear Pero como se atreve Mi hijita a decir Esas cosas Si nada es verdad Yo no niego Que me echo mis tragos Pero soy un santo Y en todo lugar Lo que pasa Es que mi hija quisiera Que yo no saliera Sino a trabajar Y le diera Todas mis quincenas Y a mi billetera No echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo Yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo Yo no se lo doy Música Música Si no me quieres, no me demores, no me ilusiones el corazón Música Si tu cariño tiene otro dueño, seamos sinceros y hablemos hoy Música ¿No te parece que es demasiado lo que he esperado por este amor? Música Tanto pa' allá y tanto pa' acá, me tiene loco, me va a matar Dime que sí, dime que no, sin tanta vuelta y vacilación Dime que sí, dime que no, sin tanta vuelta y vacilación Música Y es que un periodo, me pareció poco Y así uno se mueva, a mí no me alcanzó el tiempo pa' hacer un poquito más Música Así sea y Dios permita que se mantenga mi gente Que sigan así de humildes y permanezcan contentos Que duerman bien tranquilitos, que yo estaré bien despierto Música Prometo colaborarles hasta que la plata aguante Hasta que haya presupuesto y el municipio sea viable Hasta que hablo en partidas y me deje algo el alcalde Música El municipio está pelado Hay que estar en la rosca, en la rosca Hay quien quita, que otra vez de nuevo, nos pueda tramar Y aquí me pueda quedar, otros cuatro añitos más Porque otra vez, me voy a lanzar Y ahora si es en serio, que lo que me llegue no lo dejaré escapar Música No falta el que vive hablando, que es que yo no he hecho una mierda Si un día antes de lesiones, yo les hice la visita Y di las pastas pa'l zancocho, para que todos comieran Música Le di unas camiseticas, pa' que algunos se estrenaran Le brindé una cervecita, para que se emborracharan Y ya se les olvidó, ya no agradecen en nada Ay yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta, ni peli fue puerca La pienso soltar Y es que un periodo, me pareció poco Que así uno se mueva A mi no me alcanzó el tiempo pa' hacer un poquito más Música Y sonorables y yo, le damos toda la semana Lunes tiramos cerrucho, martes sacamos tajadas Miercoles es la mordida y jueves partir la marrana Música Y el viernes en la sesión, hay que asistir al almuerzo Con alcalde y personero, para ponernos de acuerdo Y repartir bien la moña, si queda algún chicharrón Dejeme con ganas Y el fin de semana descansamos Ey Es que la política es sagrada Música Hay quien quita, que otra vez de nuevo Los pueda tramar Y aquí me pueda quedar Otros cuatro añitos más Así es, así es Porque otra vez Me voy a lanzar Que ahora si es en serio Que lo que me llegue No lo dejaré escapar Música Yo guardo las esperanzas Que con la del municipio Y que también los de arriba Me tiren más billetico Pa' comprar pa' mi, pa' ellos Algunos cuantos boticos Porque que cosa tan buena Y de ser amañadora Es como cuando un marrano Tiene la comida servida Que uno quisiera quedar Se queda así aquí toda la vida Música Música